Música Los carros van a estar siendo entregados Con 11 carros y todavía no están listos Pero no hay una fecha más o menos No, yo espero, con ayuda de Livio aquí Si tú tuvieras todos los recursos en la mano ¿Cuándo terminaríamos los 11 vehículos? Creo que en dos meses máximo logramos tener En Navidad tenemos todo, la ciudad colonial llena de coches eléctricos Tomece el costo en total, pero tiene un costo de alrededor de 7 mil dólares cada coche Cada coche La transformación, la conversión, toda la parte electrónica Y también lo de la aplicación Dale un ladito, Mónica Fé, miren Hola Gracias, chicos Gracias, chicas ¿De quién es? Es portado Yo tengo 38 años funcionando en los coches Yo soy heredero de mi papá Y yo todo el tiempo me sentía agradecido con mi trabajo Pero ahora con el apoyo de la ministra de Turismo Y el ministro de Turismo y el ayuntamiento Nos sentimos más agradecidos Porque nunca habíamos tenido un apoyo como lo tenemos ahora ¿Cómo usted cree que va a beneficiar en términos económicos En la reactivación de Turismo este tipo de medidas? Bueno, pensamos que ahora con la pandemia que hay No nos puede ir muy bien Pero a través del tiempo La cosa va cambiando Y creo que vamos a salir mucho mejor Yo soy Livio Mussolini Soy ingeniero industrial de la compañía Andando Andando RD La primera fábrica de vehículos eléctricos del país Nuestro proyecto se prefige de crear tecnología dominicana De preparar tecnología dominicana Y de tener un impulso en el desarrollo De los vehículos eléctricos sostenibles en el país Entonces este proyecto en coordinación con el clúster turístico de Santo Domingo Y la alcaldía Es el primero de varios coches que estamos remodelando Entonces la tecnología aquí se le explica un poco el funcionamiento La idea fue adaptar el coche antiguo de caballo A la tecnología moderna Manteniendo toda su cultura y su esencia Entonces nosotros lo que hicimos Adaptamos los motores en las ruedas Esto que ven aquí son motores nuestros Son motores hub, diseñados para nosotros Tienen uno por rueda De forma que las ruedas trabajan de manera independiente El coche tiene dos niveles de autonomía En esas cajas está la electrónica, la batería de litio Toda la electrónica programable y diseñada también por nosotros Este grupo maneja el tren delantero Este que ven acá, el tren posterior El coche se puede cargar con una línea 110 Tiene su cargador a bordo Simplemente cuando terminan su recorrido Se parquean cerca de un enchufle y lo cargan No hay necesidad de apagar, de prender o de manejar Todo lo hace de forma autónoma Tiene todo su cuadro de información para el chofer Donde va a ver la velocidad La carga de batería Puede accesar a las luces Tanto de posición como direccionales Va a tener su bocina naturalmente Porque el coche es silencioso Por lo tanto es importante que en caso de emergencia Pueden hacerse escuchar Aunque los cocheros de aquí tienen buena voz Pero es bueno que tengan su herramienta Esa es un poco la idea La idea es de hacer un producto que mantenga la esencia del coche antiguo Y tenga toda la tecnología adecuada Y le repito, una tecnología realizada por una compañía dominicana Totalmente en territorio de la República Dominicana Va a haber un área de parqueo Destinada por la alcaldía Y en ese punto tiene un enchufle común y corriente Naturalmente en futuro Me imagino que se podrá pensar también En una pequeña área de un generador Con energía renovable Actualmente para darle una idea La carga a ser 50 kilómetros con esto Va a costarle más o menos 50 pesos de energía Ese es el promedio La carga total, digamos con batería vacía Entre 4 horas y 5 horas de carga Pero el sistema está predispuesto Para que usted no espere que se descargue completamente la batería En cualquier momento de pausa Simplemente pueden conectarlo El enchufle como le comenté a bordo Pueden conectarlo y siguen cargando Hay una computadora de bordo Que maneja todas esas informaciones Decidirá cuando la batería tiene su nivel de carga suficiente o no Tiene todos sus niveles de protecciones Bueno, no sé qué más comentar ¿Cuál es la durabilidad? La durabilidad depende naturalmente de dos condiciones De cuánto se usa y cómo se usa De cuánto se usa La parte, nosotros damos un año de garantía Y toda la vida de nuestra cara Para estar aquí con nuestro producto y nuestro cliente Pienso que se irá a expandir Pero no depende de nosotros como fabricantes Nuestra intención es que sí Que naturalmente todo haya un desarrollo grande Porque es positivo bajo todos los efectos Es positivo bajo el medio ambiente Es positivo en el aporte tecnológico De trabajo que podemos dar aquí en el país Trabajo por esas personas tan importantes Que son la imagen de nuestro país Trabajo por técnicos Que nosotros podemos integrar a nuestras operaciones Y el desarrollo tecnológico En limpieza, autonomía, sostenibilidad Gracias chicos Gracias chicas ¿De quién es? Es portado Gracias GenteRD.com Viva expresión De Dominicalidad